Otro que no levantó, bueno en este caso, es Alexander Kimerov, un voleibolista ruso de 2 metros 15. Una aerolínea de su país lo obligó a bajar del vuelo debido a que no entraba en el asiento. Tampoco lo dejaron sentarse en la salida de emergencia y se lo llevaron como un delincuente. Que las compañías aéreas sean tan amarretas, no se arma. Y provócalos. ¡Momentos violentos de la semana! ¡Cuidado, Barry! ¡Te vas a lastimar! Como lo hicieron estos dos enfermos en el hockey sobre el hielo canadiense. Deporte que permite descargar la bronca de algún problema de la vida sobre un rival que te cae mal. Fue así como esos dos se dieron un ratito. Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¡Ante la red me tiró a la mierda, pendejo hijo de puta ese! Vos estás bien, físicamente bien, porque fue terrible. Fue como para cagarlo bien a trompada, pocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar, vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Algo similar a este recuerdo épico ocurrió esta semana en el NASCAR. Una disputa en la pista entre Herogano y Kyle Busch siguió en boxes. Y este último emuló al gran flaco Juan María Traverso. Cortado de la... En el fútbol, el arquero de Luka, Murcia, no estuvo de acuerdo que su rival quiera anotarlo un tanto y decidió bajarlo. ¿Por qué? En Brasil, decir triste es quedarse muy corto con lo cubrido entre gama y brasilense en el torneo estatal. Una riña que empezó en el campo y se trasladó a los cintas al querer robar una bandera. Ah, estos son los guapos que se animan a pelear 10 contra 1. Una locura en la que estamos inmersos. No hubo detenido. El Chipoleti. Una maratón mejor que lo cuente Libro. De repente, que se da vuelta y dice, ah, te hiciste el canchero. ¡Pim! Tomá, ahí tenés. Primera atentada del año. Primera atentada de Rodríguez. El Estudio Fútbol se armó. Todavía por el Boca River de la Libertadores 2015. Uno a cero de Canchero de River faltaba un tiempo. ¡Iba agregando River! ¡Pero faltaba un tiempo! ¡Iba agregando River! ¡Pero faltaba un tiempo! ¡Iba agregando River! ¡Pero faltaba un tiempo! ¡No te han quitado el partido! ¡No te han quitado el partido! ¡Pum a cero! ¡Pero faltaba un tiempo! Vamos a nuestro ascenso para observar algunas pataditas que están dentro del juego. Aunque algunas sobrepasan el límite. Se calentó Berazategui Italiano. Primero atienden a Gaspar Vega del Azzurro. Pero Miranda Moreira toma cartas en el asunto. Y Rodrigo Archubi va a felicitar la venganza contra la humanidad de Zekiel Cardoso. Increíblemente, el árbitro Fernando Velarde dice, siga, siga. ¡Acá no pasó nada, señores! ¡Está loco, Belarde! ¡Pumbo! ¡Vendiente del arbitrar, hijo de puta! El negro Franco Quiroz de Almagro. Le saca aquí pasar Renzo Tesuri de Juventud y era de Guaygonchú. Después de escena, Augusto Max. Le afecta al Raza, exigió Fiovi. Y entonces, ¡afuera! Deportivo Merlo cayó en su visita a JJ Urquiza. El árbitro Diego Colombo le cobra posición adelantada al ogro Fabiani, que le hace honor a su apodo y manifiesta su descontento con la decisión.